A ver, yo a ver más. ¿Qué es lo que se llama? A, E, I, E, U, O, O. A, E, U, O, 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 O. Baní, ¿cuál es lo que ha hecho? ¿Eh dónde está? ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama. ah ah la bani la bala 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 le odia ha DON, MEN, TUN, LAWDI Okoro , MEN, TUN, LAWDI Pa lé wadi no? Pa ni la lèvonani Ehan KONI NIKA KANA DEN, YOKO PALANG Pa lang, ahan, 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 ahan kono mu ni yanyev ni? Ta Ta Uhan Ime atu ta la menenake raif wadi, ta Ohuwa, ta lé wadi, si ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Bá Dá Dja Ba Ta Dja Ra Pa 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 me cani barba y va bien tu no la a m tu no la ba y sa pa pa cha da cha Ya, ya, ya. Si lo hay en cuerno. No, entonces, ba, da, pa, ra, ta, cha, ta, ba, a, cha. ¿Qué es lo que se dice? 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 Fa, ba, y a la, ma, y a prema, ya. ah 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 y y ah y ah 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 y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero esto ha sido bueno así lo que nos ayudemos a hacer es la Bita Ani um Hola, yo soy Marisa Balikanti um hum ¿Qué es la Bita Ani? 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 A, E, I, A, E, U, O, A. E, A, U, I, U, O, E, A, I, E, O, A, I, A, E, U, O, E, A, O, E, A, I, U, E, A, A, O, A, A, I, U, U, O, A, O, I, E, X, U, A, O, I, X, U, A, O, A, A, U, 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 A ¿No? ¿Has visto que el hombre está en la iglesia? ¿No? ¿No? ¿Has visto que el hombre está en la iglesia? No, no. ¿Es posible que el hombre está en la iglesia? ¿Esto es el hombre? No, no. No, 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 no. Vasite, ¿no me la harijeli? ¿Aquí, ¿túrre, Afo? ¿Mundé? ¿No cono? Afo. A E I E U O M O O E O U O O U I O O E A I I O U O O O E A E U O O, E, A, U, O, E, O, E, E, E. U, E, 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 O, E, O, U, 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 U. E, E, O, O. ¿Ale qué le empiezo, Uri? ¿O va a creer? O, I. No, 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 no. O, E, I, E, E, O, U, A, O, E, O, E, O, O, U, E, O, O, I, E, A, I. O, I. What's up, what's up, I? It's already. Oh, how are you? What's up? What's up? ¿Cuál es el día de hoy en día? ameena ameena ¿Cómo te llamas? U I O E A I I E O A 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 D. 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 Raa. Ta. Ta. Na. Ba. Da. Acáñe, ¿qué isé? No, Mauri, hoy va a favor y le feo. ah sí No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.